¡Oh, aquí viene! ¿Quieres que se haga de noche? No se hace nunca de noche Ahora creo que está escurriciendo Porque justamente cuando he cargado la partida Que está un ratillo saqueando Toda esta parte de aquí que nos queda, que por cierto, aquí no sé Cómo llegar, o sea, sé cómo llegar Pero es que no hay nada, es que ahí no hay nada Te juro que no hay nada Estoy saqueando toda esta zona que nos quedaba Aquí nos queda un poquito aún Nos queda, estoy mirando Queda una reliquia y dos de chatarra Que no sé dónde están, no las he visto por ninguna parte Y nada, nos quedan Estas dos misiones, esta Que es la que se haga de noche, que es una auténtica Pedazo de cagada de misión El tema de que tenga que hacerse de noche, es una auténtica cagada Podría hacerse de noche automáticamente Cuando llegas a la misión, eso sería maravilloso Y ahorraría mucho sufrimiento Pero no hay manera, que no, que no hay manera Sin embargo tenemos aquí otra misión Que es de, de hecho, misión principal De la historia Que viene siendo la deuda de la Ahumada No sé Que, que será esto Eh, podría esperar a que se haga de noche Pero estoy hasta los huevos de esperar Así que vamos a hacer esta misión Y si luego se hace de noche Pues hacemos la secundaria Y si no, pues que le froten Vamos a ello Oh, a wanderer comes Ay, Crow Dazzle Bid you welcome to the Circle of Light To the Circle of... Wait I see you're not here to race I can see it in your eyes I'm looking for a fighter to join the Gastown race They say you know them all A shiny crow such as I is easily flattered I may help you after all Give me a name Only but one left Tenderloin She used to ramble large Now she sucks the mask day and night But Crow thinks A shot at the bigs Could make a bad girl right Where is she? Out back, up in that gas But tread careful She still loves her a good murder Vale, no me acordaba que nos comentaron Para hacer la carrera El tío de las luces Que necesitamos un compañero de batalla O sea, alguien que nos ayude a luchar Yo pensaba que iba a venir Chum Chum Bucket El cabeza Buena cabeza de cubeta Pero parece ser que no Tenemos que buscarnos realmente un guerrero Aquí Que nos ayude Ah, es esta Es la borracha Me encanta Venga Hablar con ella Necesitamos un guerrero ¿Qué te dice mi? ¿No quieres guerrero? No, necesito un guerrero Alguien para un parcero Para las garras de garras de garras Oh, racismo A taste of blood on your lips Your own Someone else's It don't matter You're alive while death is all around Do you want to join me? Yeah If you do something for me first Square my death with Crowdizer Madre mía Nos vamos a llevar a este elemento Tenderloin Eh... Vale, tenemos un... ¿Cuánto tenemos, por cierto? Que estoy flipando A ver, ¿cuánto tenemos de...? 19.709 Imagino que nos dará para saldar la deuda de esta desgraciada Está esnifando gasolina O sea, estoy flipando Pensaba que estaba borracha Pero no, está esnifando gasolina Casi napa el cuerpo Vamos a hablar con este muchacho Intentaremos saldar la deuda de este... De esta muchacha Y a ver qué tal es Tenderloin's dead Ha That's her deal A crafty fume head she is Crow can lift a wing and wipe the slate clean But my charity ain't free State your wish Lowdown as such You race for Crow Here Now You bring the chills And the spills And the people drop bills I let her dead slide Fine Not so fast, Buck You ain't racing that funky junk here And what? That rubber ain't fit for my finery Only speed demons on this track You tune that car right Then you race my blacktop What? Can't race until the cars faster Yes, yes, faster, faster I can do But I need parts Then we go get them ¿Cómo que? ¿Me estás flipando? Que este coche no es rápido, tontola, va? Madre mía, hermano Pero como que... Madre mía Vale, instala en el garaje las mejoras del demonio veloz Nos podemos hacer desde aquí mismo, ¿no? Garaje Hostias Sin nada Madre mía Ah, claro Aceleración Es que tenemos nada de aceleración Esto puede ser en... ¿Cómo era esto? Los... Arcángeles Madre mía Demonio veloz, ha dicho Demonio veloz Es este Vale Ahí lo tenemos Vale, ahora esto, ¿no? Vale, 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 vale Pensaba que teníamos que empezar a correr ahora carreras Menos mal que no Menos mal que no A ver, tenemos que ganar una carrera Que por cierto, odio las carreras Eh... Destruye un barril cada punto de control ¿Cómo es hacer esta? Graupus Construye tu propio Magnum No Tenemos que... Ah, de hecho, aquí está la misión Vale, vale, es esta Menos mal Con mi maravilloso demonio veloz Eh... Usar demonio veloz No Jejeje Vamos a hacer esta carrera A ver qué tal se nos da Ya te digo que las carreras a mí se me dan realmente mal Muy mal Así que a ver qué tal... Qué tal vamos De hecho, que corra tanto tampoco es bueno Porque se embala demasiado y luego se... Se le pira Se le pira A ver, bro ¿Qué hacemos con esto? Cuid Venga, una toma Por culo No Ya te digo que esto... Sí, es que se me da muy mal Se me dan muy mal las carreras Pero muy mal Se me dan fatal Jeje Cojones el demonio veloz De mierda Jeje Dios Vale, lo tenemos, tenemos Tenemos que destruir unos barriles No creo que lleguemos bien Ahí están los barriles Vale, destruido Y sin más son... Esos barriles son una especie de checkpoint A ver Aparta de ahí Cuidado que te vas, que te vas Demonio veloz Eso sí Soy muy malo Pero lo que sé Lo que es vivirlo, lo vivo Porque esto es más tenso que... Que un buen zurullo ¡Ay! Dios mío ¡Hostias! Eso era la trampa ¿What? Ha molado mucho Eh... ¿Cuántos quedan? Es que no sé cuántos quedan Aquí hay otro Cuidado que es para la izquierda Cuidado que es para la derecha Y me voy a tomar por el culo ¡Gol! Por aquí, por aquí, por aquí Vale ¿Dónde está? Ahí estoy viendo los siguientes barriles Ese humo rojo Son los siguientes barriles Vamos a echar aquí un pequeño tajado Eso es Necesitamos coger Eh... Mucha delantera Porque... Puede que me estante por algún sitio Y por eso necesitamos recuperar el tema Es por aquí, ¿verdad? Por el tema rojo Yo diría que sí No lo tengo tan claro ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Eso qué es? ¿What? Sí, es por aquí ¡Ja, ja! Barril golpeado Vale, pues no corre mal así, ¿eh? Claro, quitándole cosas En plan equipamiento que pesa mucho Pues... Hace que corra más Claro, por supuesto Tiene toda la lógica del mundo Aunque me siento un poco desprotegido con esto Pero bueno ¡Vamos bien, eh! ¡Vamos bien! Mira lo que le vamos sacando ya Hay una cosa azul Volando en el cielo Un poco antinatural Pero bueno ¡Vamos bien! ¡Woo! ¡Vamos de lujo! A ver si conseguimos el V8 de una vez Que lo estoy deseando ¡No! ¡Por aquí! Y por aquí Y por allí No utilizo mucho el Turbo Porque me descontrola demasiado Y provoca que Me vaya a tomar por el Santo Grial Básicamente ¡Eh! ¡Tenemos ahí ya! ¡Eh! ¡Vamos a ganar! ¡Woo! Vale Este ha sido todo easy De hecho Demasiado easy Si las otras veces que he hecho una carrera Eh... Han sido casi un infierno Pero bueno Este ha sido... Ha ido bastante bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ganador Legendario Nuevo récord ¡Ni un récord! Continuar Eh... Tranquilo Vale Obviamente Obviamente que sí ¡Ja ja! ¡El ratón! ¡El ratón! Espera Ahí Vale Tenemos luchadora ¡Woo! Tenemos luchadora Ok Tenemos que regresar Voy a ir a pata A ver si con el tiempo Se va haciendo también de noche Y hacemos la misión secundaria Que de hecho creo que se está haciendo de noche ¡Bien! Todo va según lo planeado Bueno, realmente no lo he planeado Pero bueno Va todo bien Así que si se hace de noche Hacemos la misión secundaria Me la quito de en medio Por cierto Como a este tío de aquí Que estoy viendo ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Ja ja ja ja! ¿Qué te pasa? ¡Ja ja ja! A tomar por culo con todo Vámonos para allá Ah, de hecho no hay nadie ¡Ah! Es que estos son los de... ¡Lol! Estos eran los de la carrera Estos coches eran de los de... Por eso están quietos Y no me siguen Eran los coches de la carrera Bueno, no pasa nada Nada Voy a hacer un pequeño corte Y nos vemos en... En... Donde la misión Hasta ahora Recluta Reclútalo Reclútala Reclútame Reclútame Oh, déjame Más fuerte ¡Aprétame! Algo entre tú y yo Algo contigo ¿Dónde coño me estás mandando? Madre mía El atajo El pedrusco Que no lo he revertido No lo he revertido El coche Madre mía No lo he revertido ¿En serio? Pues ahora lo revierto Porque esto Así no, así mal Así vamos Muy mal Demonio veloz Dice tú ¡Ja ja! Pringao Igual es por el tema Del demonio veloz Cuidado Cuidado Un montón de chatarra Dice Me cago en la hostia Ni nos hemos chocado Hermano Ni nos hemos chocado Bueno, ya hemos llegado Efectivamente Se está haciendo de noche Más Está tardando demasiado En hacerse de noche No sé si terminar Con esta misión Vamos a terminar Con esta misión Imagino que no será de día Justamente cuando termine la misión No serán tan troles Y ya tenemos reclutada A esta Muchacha Yonki De la gasolina Me encanta Así que nada A ver si se nos hace Mientras de noche Y podemos hacer esa misión Que me la quiero quitar De en medio Pero ya A ver No ibas a estar ya Despejada Hermana Mírala Iba a un volante A tope Tenderloin Tenderloin Sí Tenderloin Ya está fichada Y puedo participar En la carrera De la ciudad De la gasolina Si todo va bien El jefazo No tendrá No tardará No Joder El jefazo No tardará En ser mío Ah el jefazo Joder Estaba pensando En una persona No el jefazo Es el 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 V8 El jefazo No sé cómo se ha salido aquí A ver Por aquí Amigo Me ha costado Leer Vale Se está haciendo De noche Por cierto No he revertido El coche Este chumo está jugando Hostia Interesante Teldeldon Toin O como sea Ya no sé cómo se llama No podrá reparar El coche Claro No es Chum Por eso Podrá reparar El coche Por cierto No he revertido El vehículo Anda que Yo también soy la hostia Estamos sin defensas Madre mía Conle caña brava Claro Vaya upgrade De mierda Anda que Sí, sí O sea Nos hemos bajado Todo el coche Madre mía Claro Esto nos quita Mogollón de De aceleración ¿No? Que a mí sinceramente La aceleración Ya ves Lo demás No habrá tocado nada ¿No? No me has tocado nada No me has tocado nada más Vale, perfecto Pues Oye Así estamos ¿No? Así se lo hemos contado Vale No he encendido Ni siquiera Las luces del coche Así que todavía No creo que esté Disponible la misión Aunque tenemos Otra nueva misión Eh, ¿esto qué es? ¿Encuentro con carroñero? Tenemos un par de Encuentros de carroñero Oye, si no Eso lo hacemos Estos encuentros De carroñero Tenemos la misión principal Que es la carrera ya Y juraría que me ha dicho Que había una misión Secundaria, ¿no? ¿What? ¿Good gas? ¿Me va a hacer una misión Secundaria? Madre mía, hermano Pero Sin duda Sin duda alguna Voy a esperar aquí A que se haga de noche Porque mira, mira Ya casi es de noche Y es que no, 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 no A ver Voy a esperar Ahora sí que nada Haremos un corte Y cuando se haga realmente de noche Eh Volveré Pero es que esto Si no Esta misión La han cagado Pero fuertemente Con esta misión Que sí Que no es de noche, ¿no? Pues ala No es de noche Hostia puta, tío La han cagado Pero Olímpicamente Con esta misión De la nochecita Me han cagado Pero bien Ala Nos vemos en un momento Hasta ahora Vale, compañeros Ya he regresado Estamos aquí A The New No sé si es de noche O no Yo diría que más o menos Es de noche No lo tengo claro La verdad es que no tengo Nada, nada claro Porque con este juego Nunca se sabe Vale, sí Chum Nos indica que Más o menos Es de noche No estoy seguro He esperado un bastante Bastante, bastante Tiempo De hecho Eh Mira, no sé si Escucharéis Pero Me he hecho hasta la cena Me he hecho hasta la cena Tío Porque me he esperado Pero un mogollón De tiempo Y imagino No estoy seguro Que igual ahora A ver si sea suficiente Noche O hará falta esperar más Es suficiente noche O van a dar por el culo A ver Dime por favor Que ya está Vale Vale, no, eh No es suficiente Parece que no No es suficientemente Anoche O sí Un segundo Porque esto La misión ¿Qué hay que hacer En la misión? Porque Esta es otra Misiones del páramo Llega hasta la loma De ardiente Y explora la zona El venerado Obtiene Información Sobre Localizar El venerado Objeto Parece contener Información O sea Lo que tengo que hacer es Utilizar Los buenos Prismáticos Encontrar un objeto Que nos dé Información Eh Sobre El Tema A ver Esto es rarísimo Seguro que hay que hacer Esto así Por aquí What A ver Habría que esperar Como una especie De bengala ¿Verdad? O algo así ¿Puede ser? Yo creo que esto No es suficientemente Noche, tío O sea Si que es noche Pero es que esto Mira Estoy pensando En mandar esta misión A la A la mierda Eso no es nada ¿No? No Eso creo que no es nada De verdad Tío O sea Estoy Estoy flipando Mogollón Con esta mierda De misión Pues no sé ¿Qué coño hay que hacer aquí? Espérate Ahora que ver aquí Alguna piedra Eh Espérate No Hola Jejeje Yuhu O sea El icono me indica Que es por aquí Más o menos Igual es por abajo No Pues no sé Vamos a hacer la misión De Good Gas Mientras tanto Ya esperaremos A que se oscurezca Un poco más Porque esto es increíble Increíble Es para no creer Es para no creer Y ya volveremos Porque esto es increíble A ver Eh Con la R Tenemos a Bueno de Good Gas A ver que nos dice este hombre Good Gas hermano Cuanto tiempo Como se subió aquí Aquí no Jeje Good Gas Loco ¿Dónde estás? Míralo ¿Qué pasa viejo? ¿Qué pasa viejo? Mmm Nos atacan Los soldados están preparando Un convoy No, no De transportes explosivos Para asaltar la fortaleza De Good Gas Acaba con el convoy Antes de que irrumpa En la puerta de la fortaleza Desbloquea la mejora De parachoques de embestida Parachoques reforzado Oye Por aquí no Vámonos corriendo Porque parece que tenemos Que salir fuera Y eliminar el convoy Antes de que llegue Si es que he entendido bien Antes de que lleguen a la puerta Aunque no lo tengo muy claro Vale, están aquí todos preparados Ya para la guerra ¿Vamos para adentro? Vamos a prepararnos Eh, espera De tener un ataque de convoy Vale, sí Pero desde aquí, ¿no? ¿O es desde dentro? ¿Qué coño es desde dentro? Hermano ¿Qué me dices? Vale, sí Nueva mejora Pero bueno Creo que tenemos ya Una mejor que esa Así que No va a ser para nada necesario ¡Chum! ¡Nos vamos! Ahora sí De todas formas Vamos a echar un pequeño vistazo Pero creo que tenemos Uno mecho mejor El parachoques Claro, ahora se desbloquea este Vamos a comprarlo Total Comprado Que grande Y volvemos a colocar el bueno Eso es O sea que Vale, vale Si tenemos uno mejor Chum No te emociones Vale, ahora sí Ahora tenemos que Preparar esto Vámonos para allá Que esta misión además promete Jejeje ¡Tafarracho! Hay como el primer coche Es como de combustible ¿No? Y luego hay como Otras dos nubes de polvo Ahí vienen Quiero darle al de en medio Por favor Aparta Aparta Bueno, si le damos a los dos Ah, no quieres apartar Pues que te den por el culo Vale, corre Que vienen Que vienen Que vienen Que llegan ¿Podemos romperle? No Hay que Machacarle con esto ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¿Y qué das tú, hermano? ¡A la mierda! ¡Coño! Que vienen, vienen, vienen Desde el otro lado ¿Quiero ver esto? ¡Viene desde el otro lado! Vale, vale No pasa nada No pasa nada Good guys No te preocupes Que yo Te salvo Jejeje Coge la cartera Ahí Hostia, qué guapo Tío, esta misión Jeje Eh, desde ¿Dónde nos metemos? ¿Por aquí? Sí, venga, va Nos metemos por aquí Que además Lo tenemos que tener ya cerquita Ahí están Vamos corriendo El truco está En acabar con el Con el central Que es el de combustible Y luego los demás Pues, oye Suerte O sea, acabar con este ¡Ja, ja, ja! ¡Muerto! ¡Uno menos! Destruye a uno Y con suerte destruye a los dos ¡Ah, ya está! Se ha Frenado el asalto De la fortaleza Ya está salvo por ahora ¡Vale, va, güey! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Y solo quedas tú, amigo ¡Bamba! Y de nuevo ¡Bamba! Jejeje Muy bien Pues hemos hecho esta misión Ahora ¡Hostia! ¡No, no, no! Que vienen, que vienen, que vienen Que vienen No quiero que vengan ¡Qué pesada es la gente! ¡Qué pesada es la gente! Vámonos por aquí Y vamos a ver si esta oscuridad Es suficiente Para hacer la misión Secundaria Del infierno ¿Será suficiente? Estamos aquí Eso es ¿Será suficiente Esta noche? ¡Hurra! Jejeje ¡Me encanta! ¡Chume es el mejor personaje del mundo! ¡Lo adoro! Cuidado que te nos vas Madre mía A ver ¿Ahora sí o cómo va? Vale, ahora sí que dice Aquí está el olomar diente Y ahora sí que sale el puntito azul ¡Por fin nos vamos a deshacer De esta mierda de misión! ¡Dame, chatarradame! Vale, tenemos que irnos aquí Bien Entonces, ¿ahora qué? Utilizamos los prismáticos Tiene que ser eso Vale, lo hemos añadido ya Al mapa Vale, perfecto Vale, vámonos a hacerlo Venga Con la calma del mundo Jejeje Con la misma calma del mundo De hecho, estas partes Creo que ni siquiera Las voy a cortar Eso es Porque es que seguro que me encuentro Con algún enemigo O algo así Que nos moleste Y para que veáis un poquito más de acción ¿No? Que este capítulo Aparte de esta última misión No hemos visto casi nada de acción No, buitres No, no molan No molan No molan No molan Cuido con el coche De lleno De lleno Los buitres salen por la noche Y de hecho son los que Chum siempre se acojona No podemos darles No podemos darles Se acojonado Es que sí que viene Ala Este tiene tu nombre ¡Hostias! ¡Vámonos! ¡Aparcado! ¡Ja, ja, ja! No sé si estoy haciendo bien En venir por aquí Estoy guiándome por el minimapa Sí, a ver si encuentro Ese caminico de ahí Que de hecho es este de aquí ¿Verdad? A ver ¡Madre mía! Eso es Es que si no el GPS Me manda a tomar por culo Es una pasada ¿Eh? ¿No podemos pasar con el coche? Sí Vale, ¿esto qué es? Zona de... Aquí hay gente ¿Qué me das? Zona de buitres ¿Podemos pasar con el coche? Sí ¡Eh! ¡Hay otro! A ti no te he matado No se puede morir Así, por lo menos Espérate que te ayudo Mejor ¡Ja, ja, ja! Mucho mejor Venga, chum Mira el chum Está todo petado Está petado Está todo cheto El cabrón ¡Qué grande! Seguimos avanzando Aquí hay otro Podemos A este sí Vale Toma A este sí que hemos podido Seguimos avanzando Subiendo por la colina Para encontrarnos con... ¿Otro más? Sí Con dos más Ahora Se llena los dos Madre mía ¡Cardemos, chum! ¡Cardemos! La cosa está que arde ¡Hostia! ¡Mira el coche! ¡Mira lo! ¿Por dónde ha salido? ¡Oh, oh! ¡Qué puto amo! No preocupes Porque mira cómo repara el tío Es un auténtico hacha Mira qué águila, chaval Creo que en la carrera de la muerte Te voy a echar mucho de menos Moze Toma A bailar la macarena ¡Eh, no, no, no! ¿Qué queda otro? ¿Qué queda otro? ¿Qué queda otro? ¿Qué queda otro? ¿Qué te quedas de ver? Míralo ¡Hola! ¡Toma! Tú lo has pedido Vámonos Con la cama de mundo Vámonos y ya hemos llegado Venga, vale De hecho ¿Sabes que no sé ni qué tenemos que hacer en esta misión? Porque llevo tanto tiempo intentando hacerla Que es que se me ha olvidado por completo No sé ni qué cojones tenemos que hacer Vea el campamento del arquitecto Derrota al arquitecto y sus seguidores Vale Pues eso lo vamos a hacer Es más, juraría que aquí estoy ¿Eh? ¿Llegamos? Llegamos de sobra Vamos a acabar con unas cuantas Porque esto sí que va a ser un puto infierno No, el cadáver No Esto debía estar Esto es un Debería ser un puto error, tío El tema de coger los cadáveres No debería ser normal, tío Simplemente voy a acabar con unos pocos Porque es que Sé de sobra que luego van a aparecer como unos ocho o más Así que ¿Cómo lo sé? Pues porque siempre es igual Básicamente Míralo ¡Hala! Venga, este y nos vamos Listo Porque siempre es igual Siempre van a Acaban pareciendo 300.000 tipos de estos Y al final Pues oye Aprendes, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Truenarpones Chatarra ¡Hala! De hecho me van a llevar un cacharro de estos Venga, vamos Y tenemos que acabar con el muchacho este Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¡Hala, qué guapo! ¡Mira! ¿Qué hacen? ¿Es eso tonto? ¿O qué? El arquitecto ¡Míralo! Está ahí Acabaremos primero con los pequeños minions ¡Viene el arquitecto! Ejecución 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 con furia ¡No, que me das! Adiós brazo Y adiós culo ¡Cuidao con este! ¿De dónde sale tanta gente? Menos mal que el arquitecto este de los cojones Se queda mirando Como un campeón Como un héroe ¡Hala, tu pueblo! ¡Hostias! ¡Qué bueno, 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 bueno! No veo ni mi personaje Vamos a ver ¿Aquí no hay nadie más? Vale, perfecto Ven aquí, escuditos Hay dos escudos ¡Hostias! ¡No, no! ¡Que no te he visto! ¡Que no has avisado! Vale, ¿sabes qué te digo? Que hasta los cojones ¡No, no, 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 no! Avisa cuando vayas a hacer eso Pero, ¿avisa? ¿Qué te he dicho? ¡Je, je, je, je! ¡Woo! A ver si acabamos con uno de estos Porque Son muy pesados Un escudo menos Tengo que estar mirando para atrás Porque si no No sé cuándo Me van a molestar ¡No, no tires esto! ¿Por qué tiras? Machaca escudos, por favor Machaca escudos ¡Machaca escudos! ¡Machaca escudos! ¡No, pero! El día que me hagas caso Max Nos llevaremos bien ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Toma! Machaca escudo ¡Perfecto! Escudo machacado ¡Toma! ¡Le ha dado un golpe al otro! ¿Qué pasa, loco? Deja de hacer el loco Venga, por fin Uno menos, ¿no? Por favor Coge esto Y vamos a por ti ¡Bueno, macho! Tú y yo Solos Bailaremos toda la noche Madre mía Madre mía Madre mía Y ataca Con pincho ¡Uhú! Jejeje De hecho estoy por Aprovechar y ¡Qué, qué, qué, qué! ¿What? No, 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 no Esto sí que no Esto ya Esto ya No Esto no 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 No, 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 no Que no No lo acepto, tío Me salen más, tío No, por favor, tío De verdad Que no Que sé Aunque bueno Si total Si los mata al otro Mátalo con furia Eh, muerto, mata Toma, dale otro también ¡No! La madre que te trajo a este Con furia Furia Furiosa ¡Cuidado! Cuidado que Que está muy loco ¡No, no, no, no! ¿What? ¡Uh, chaval! Que casi me das, hermano ¡No! Y me dio Es que vienen más Esto no mola Esto es aburre ya Para eso Me los cargo Pues no me los voy a cargar Porque tal Para que salgan más Pues ya miras tú Aunque debería cargar menos Porque no, no, no Hay que cargárselos Porque no, no, no ¡Uy! Dios mío No seas pesado Deja que me cure, coño ¡Jejejeje! ¡Cajos! ¡Cojón! A ver, es que No, no, no Esto no mola, tío No mola Pero nada, tío Cuidado que Está aquí el otro Y que te va a dar Oh, esto no mola, tío Dame ¡Jejeje! Encima se cubre El desgraciado ¿Qué malo estoy haciendo? ¿Qué malo estoy haciendo? Que no te cubras Cojón de pato ¡No! ¡Oh, oh! ¡Se está tomando! ¡Hostia! ¿Qué le ha estado Otro colega? ¡Pincho, pincho! ¡No! Me cago en tu leche Pero dale al pincho ¡Uy! ¡Hijo de perra! ¿Cómo aprovechan Cuando le doy al agua, tío? ¡Qué pasada! Tío, ¿pero qué haces? ¿Qué? Ahora ¡No! ¡What the fuck! Aquí El Max dándole al aire Aprovecha ¡Uy! ¡No! ¡Ve que what! No aproveches, cabrón ¡No aproveches! ¡No aproveches! ¡Eh! Pincho, pincho ¡Que te pincho! Parece que me están... Vale, parece que no hay más Por favor ¡Uy! ¡Coge esto! ¡Madre mía, hermano! ¿Qué te ha pasado? ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ahora sí! ¿Pero qué haces, Max? ¡Vale, sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Oh! ¡Qué gustazo! ¡Qué gustazo! ¡Qué gustazo! ¡Qué nervioso que me ponen estas cosas! A ver Te voy a coger todo lo que puedas 20.000 de oro ¿Esto qué hay que hacerlo? ¿Destruirlo? ¡Ehm! ¡Ah, vale! Lo veo Lo he visto, lo he visto Por aquí Válvula Uno menos ¡Ah! ¿Hay que ver eso? Espera ¿Esto qué es? ¿O no? ¿Qué significa? Igual a X Y ¿Esto cómo se... Destruye? ¿Por allá arriba? A ver No lo veo, ¿eh? No Marca... ¡Ah! Marca la beliza Simplemente ¡Ah! Vale, vale ¡Hala! ¿Estamos? ¡Sí! Nena El arquitecto está muerto Y la luz Guía Ha aparecido Lo mejor Depp Fría puede volver a practicar A participar En la caída De Scrotus O sea, ahora nos ayudará Nueva mejora de Inflamadores Que vamos a darle Ya mismo Inflamadores Mejora adquirida Uh Casi nada Bien Pues... Oye Vamos a irnos Vamos a irnos por ahí de PTO Por fin ha acabado No veas que el gustazo que me acaba de dar Acabar con esa misión Madre mía Eh... Tenemos esta Goodgas y Jet No nos dan más misión Pink Egg tampoco Pero si nos da Eh... Aquí la misión principal No tenemos misiones secundarias Vale Pues nos vamos a ir A viaje rápido A la ciudad de la gasolina Aunque no sé si me curará Igual merece la pena ir a Death Friat No Creo que nos merece la pena Viajar a Death Friat Eso es Nos curamos Recargamos Echamos combustible Y lo dejamos aquí Importante Lo dejamos aquí por hoy Porque llevo bastante tiempo grabado Para vosotros será unos 39 minutos Casi 40 Pero para mí es más de una hora Porque entre que he esperado A que se haga de noche Madre mía Madre mía Así que nada Aquí con el muchacho Death Friat Vamos a despedirnos ¿Qué tal compañero? Madre mía Estás en las últimas Desgraciado Estás loco Ahí Vamos a dejarlo aquí Espero Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Dale en buen like Cazo Recuerdo que es el dedito hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos en el siguiente capitulazo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!